¿Qué es lo que mi gente? Sean bienvenidos aquí de nuevo a una rutica aquí en el MugRunner y aquí esta vez andamos otra vez con el Pan Andrés, el otro Pan Andrés, el Pana Luis y bueno manado, andamos aquí en una rutica con esta GPJ y vamos a darle, esa es la nueva generación, papá ¿Qué es lo que? ¿Cómo andan menores? ¿Qué es lo que, mano? ¡Ale, dale! A lo aleman, aquí andamos en un mapita ahí más o menos suave ¿Qué es lo que dice el Pan Andrés? Ahora en la descripción está el canal del Pana para que se vayan a suscribir allá y bueno, vamos a ver qué es lo que es esta rutica ¡Manos! ¡Qué bello siendo marido! No voy a fijar esta camioneta por dentro, papá ¡Dale, Luis! Sí, por dentro sí está bien hecho ¡Ajá, huevona! Digo, Pana, primera vez que la veo por dentro, papá Ya, papá, aquí en... A ver... Mira, mira, vacilándose el dri Pobre remolque, mano Gente, pues la verdad que... Mano, y... No, pero fue Ah, no, no, si era por ahí Aquí sí, en el barrito Por aquí sí es donde lo vamos a poner A ver, ¿qué es lo que? ¿Hay agua por aquí? Sí Ah, no, lo que me hace falta... Lo que me hace falta es el moc de barro, huevón La camioneta no se me ensuciana A ver, a ver Estas rutas así son como en la vida real Ah, sí, así sí Y pues así son como que las rutas las que se lanza la gente así Con este tipo de camionetas, huevón Tengo que desangirte la ruta del diablo, pero... No, no, madre, que salgo No, 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 no No, madre, tu... ¿Quién va a hacer esa vaina en la vida real? Sí, no ¿Quién va a hacer una ruta así en la vida real, huevón? Madre, eso no lo digo ¿Quién ha sido el perrito? A ver Ah, el mapito está ahí más o menos y ese es más adelante que sigamos dale mano, dale mano, merga, le traspasé la camioneta a Luis dale mano ah no dale, esperen ahí mano, esperen ahí que nos quedamos dale dale y como es que empieza la gente cuando van a hacer esta ruta como? tú no has visto los videos que empiezan a joder por la radio no, yo no que se quede pegado al marico bueno, vamos a hacer la prueba pues que se quede pegado al marico entonces ah mano, esta camioneta, este camino no creo que se haya quedado pegado gente ¿qué dicen ustedes? ¿se hará que se queda pegado? ah huevana mano, aquí es la foto es el del frío aquí man uff, papá, esta ruta si está buena mano es cual, para Luis fue el trailer y más nada cuando estos trailers, yo los traigo a ver, el remolquito, papá y esta gente, esta gente como, eh, digo gente, esta es así como una ruta medio suave así como por esta camioneta ya que ustedes como pueden ver esta camioneta tampoco que tenga suspensión tan arrechísima y esta camioneta la metemos en un mapa que tenga vaina de quiebra y se voltea cada cinco segundos así que yo creo que como para probarla aquí ah no, pero para que chulo sea esta camioneta por dentro, papá dale mano, dale es que tampoco es que corre mucho se me apagó, hueón ya el primer pegado aquí es un armario ¿que fue el primero que se pegó? el vámonos yo pensé que iba a ser más corto está fino sí, sí, mano, está relajadito uy, 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 uy y el que se voltea también a marico lloran los gente, lloran Andrés es que se voltea también a marico se voltea y marico va a tener que, pues, si no puede, hay el hueón, el trailer, el trailer, marico, el trailer el otro lado, por el otro lado viene ese, por el otro lado dale, Andrés, jala Andrés ahí Andrés, jala el otro espérate dale jala, jala jalo ahí, Aníbal ah, pero es que se ha dicho cuando tiene el trailer, no deja, no deja el otro por la parte de atrás antar y mierda otro manito mas atrás dale mano Ahí, belleza, belleza, ahí está Vámonos Vámonos, que hace falta el mod menú Para también poner la tecla esa Para quitar el cabrón Está con las letras X, marico No, güadona Que yo no lo imaginaba Pero, que sí es útil esa vaina Para soltar el winch ahí rápido No, ojalá que en algún momento Podamos conseguir otro mod menú O de otras versiones anteriores a veces, ¿verdad? A ver Otro río más Bueno, pero que galidad Que pingata la vaina A ver Vale, un momentico ahí para ver algo Que lo que escucha A no ser porque te he escuchado, doble marico Pensé que estaba hablando de Del juego también Todo lo que da Le quitamos bloqueo diferencial Mira, aquí se barro yo Uh, papá Ahora sí se prendió el barro, mano Con esta vaina Con el mod de barro Vamos a quitar el tracción total Para ver Solo 4x2 No, mano Yo creo que ahí sí se le hace arrecho Para acá, güadu Que dicen Pero me encerraste Solo con el bloqueo diferencial Y tracción solo en las ruedas traseras No Para que la ponga sufrí Mano, ahí sí Patina sabroso, ¿ya? Ahí sí pasa Ay Está patinando, güadu Mira Se queda patinando Pero ¿Solo Carga un 4x4? Sí, un 4x4 Solo bloqueo Ah, si no hay 4x4 Solo bloqueo Diferencial Y sí Ahí sí está de pinga la vaina Ay, papá Como que aquí se me murió esto ¿Muere? Pegado Ahí va, ahí va Toyota, Toyota Vámonos Ah, bueno Mira Dale Dale, guay A menor, Kiss Ah, no, otra cosa Que hace falta Son las luces De nosotros Sí, sí Madre Dale, derecho, güero Dale, pata Para arriba, mano Vamos, lo que Diferencial Ahí, chamo Foda Marico Le cuesta por ahí Va, oye Así que ya pega Uff Nada, subida Subida de esa hora Se le mete neutro Y baja Tranquilo A ver, mi gente Aquí sí Ahí, chamo Ahí, chamo Marico El trailer Me volvió a joder, güero Mira esa mierda Mira, mira, mira Míralo Mira, mira El trailer es endemonio ¿Qué te retroces a marico? Marico Marico Ahí traje caballito Vacas Mario Esa mierda Andrej llor HR 거' Mira Ahil Ahí prendí Ya, ya, ya Estoy bien Pero yo creo Que el que quedó mal Ahí fue Andrej Listo, listos Listo, listo ¿ on the Lick? Ahí ahí Dale. Listo. Casi casi. Ay, chamo. Ay, chamo. Se le metió el ex. Vale, vale. Listo. Listo, mano. Aquí gente que no ha pasado de nada, ve ya. Este trailer como que a veces tiene... Le peguen las loqueras un poquito. Pero relajado pues Eso es normal también Sí, eso es normal Y bueno, ya no me llegan La ruta básica Bueno, menores Ya dimos una vuelta con las camioneticas Ya las probamos, gente Para que tengan un tipo de camioneta distinta Aquí en los videos de aquí Así que bueno, papá No olviden suscribirse, dejar su like, comentar Y pues ir al canal de El Pan Andrés Para que se suscriban allá Y hasta la próxima Esa mierda, weón Dale A vivir